Gente, yo quiero cantar esta canción en mi próximo show, si no me equivoco es el 8, ¿verdad? El 8 de junio, Miami Temo al orden de decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruinó No puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo No menos que quisieras que se divida nuestro camino No lo consigo de cualquier manera Sin quererlo, siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor temo al orden de decir Que no quieres seguir Si intentar no es el plan Entonces ya te perdí Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruinó Puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo No menos que quisieras que se divida nuestro camino